Hola y bienvenidos a este vídeo donde les presentaré nuestro top 4, las mejores amoladoras inalámbricas 2021, comencemos. En cuarto lugar seleccionamos la amoladora angular inalámbrica Black & Decker BCG720M1QW. Comenzamos esta clasificación con una herramienta que tiene un motor de 18 voltios y una velocidad de rotación de 8000 revoluciones por minutos, 2. Esta potencia es muy adecuada para trabajos de bricolaje en el hogar. Además hay una batería de 4.0 amperios, esta le ofrece a sus manitas un trabajo durante un largo periodo. Además este modelo es una herramienta práctica y ergonómica, de hecho tiene un revestimiento de agarre que permite un buen agarre sin manos sin ninguna molestia. Asimismo tiene una asa lateral de 3 posiciones, de esta forma podrá utilizarlo según sus necesidades, con una gran comodidad de uso y un excelente manejo. Al igual que una motosierra, la amoladora inalámbrica es un dispositivo que requiere una gran vigilancia. Es por eso que la amoladora angular Black & Decker incorpora un interruptor de encendido y apagado. Esto le brinda un manejo controlado con una o dos manos. Como es habitual en Top 3, si deseas obtener más detalles sobre las características técnicas y obtener los mejores precios que hemos encontrado en internet, vaya a la descripción de este video. Tendrá todos los enlaces en los que puede hacer clip a su disposición. En tercer lugar seleccionamos la amoladora angular inalámbrica Rayovit. La gran ventaja de Rayovit es que le permite a su usuario trabajar con gran comodidad. Esto lo convierte en una de las mejores amoladoras inalámbricas disponibles en el mercado. Además esta máquina está equipada con un mango grip zone bimaterial. Esto reduce considerablemente las vibraciones. Además dispone de un tirador auxiliar con tres posiciones lo que facilita enormemente su mantenimiento. Esta amoladora angular ofrece una velocidad que alcanza fácilmente a 75.000 revoluciones por minuto. Por lo tanto podrá realizar varias tareas en un lapso de tiempo. También procesa varios materiales de manera eficiente. También notamos que este dispositivo incorpora un disco de 115 milímetros. Así permite realizar trabajos de amolado en tornillo, tubo de pequeñas secciones, soporte de hierro o cortar y lijar madera como una lijadora de banda. Este molinillo de Rayovit pesa solo 2,1 kilogramos. Esto ofrece un uso que no provoca fatiga en tus brazos. Sin embargo la desventaja aquí es que no viene con el cargador. En segundo lugar seleccionamos la amoladora angular inalámbrica BOUCH GWS 18125. Durante nuestras investigaciones quienes utilizan la BOUCH GWS 18125 afirmaron claramente que es la mejor amoladora inalámbrica del 2021. Esto se explica por el hecho de que en primer lugar este modelo presenta un diseño compacto con un peso de 2,3 kilos. De esta forma ofrece a su usuario una comodidad óptima cuando se lleva de la mano. Entonces si el trabajo se realiza en áreas difíciles o en elementos que están por encima de su cabeza no se cansará fácilmente. Es un dispositivo que funciona gracias a una batería de litio ION. Esto le brinda una gran autonomía incluso en trabajos que duren varias horas. Además viene con un sistema de EMP y ECP. La función de este último es proteger la batería y el motor contra posibles sobrecargas y sobrecalentamientos. Además este BOUCH no tiene efecto memoria por lo tanto puede usarlo y recargar su batería en cualquier momento sin riesgo de dañarlo. Y te recuerdo que para conseguir los mejores descuentos que hemos encontrado en internet pinchen los enlaces de la descripción de este vídeo. En primer lugar seleccionamos la amoladora angular Angel de batería inalámbrica. El Angel TEAG18 solo ofrece un arranque suave y protege contra cualquier arranque accidental, lo que le garantiza una buena seguridad durante su uso. Por lo tanto se posiciona como el mejor molinillo de nuestro ranking, porque está equipado con la nueva técnica aire acción, por lo tanto se enfría en vez de en cuando para optimizar su vida útil. Además el motor de este dispositivo está completamente separado de la transmisión, por lo tanto puede realizar su trabajo de piedra pomes, molinienda y popa en paz, porque no produce suficiente ruido. Además este modelo trabaja con una velocidad de rotación que puede llegar hasta 8500 revoluciones por minuto. Teniendo esto en cuenta podrás progresar rápidamente en el trabajo y ahorrar tiempo. Ahora lo que les invito a hacer es ir a la descripción de este vídeo y hacer clic en los enlaces para obtener todas las características y los mejores precios que hemos encontrado en internet para usted. Si este vídeo te ayuda a tomar tu decisión dale like, suscríbete al canal TopTest para estar informado de los próximos vídeos. Nos vemos esto fue TopTest, chau chau.